¡Eeeeh! ¡Este es él! Ahora todo cambió, te tocaré ya ¡Eeeeh! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en un reaccionando a memes, ¿vale? Que veo que os está gustando bastante, así que no os olvidéis de suscribiros y de darle like, activar la campanilla, rezar a un padre nuestro, invocar a Satán y darle vuestra alma. Muy importante el final, porque si os olvidáis el final nada tiene sentido. Así que nada, con todo el dinero que reúna este vídeo irá para los niños huérfanos de YouTube. Nada, es broma, los niños huérfanos de YouTube tienen mucha pasta. Bueno, vamos a empezar con la reacción sin más dilación o dilatación, lo que queráis, ya a gustos colores. Y vamos a... ¡Ay, no sé qué hago con mi vida a veces! Os lo juro que se me va. Lo siento por la broma de antes del SDSH, ya sé que ha pasado un tiempo de eso y que ya no es tendencia, ¿vale? Pero se me ha ocurrido ahora y me ha hecho gracia. Vamos a seguir. Chicos, ¿allguien ha visto a mi Duque? No he perdido. Duque. ¡Allí está! ¿What? ¿Pero qué opeba este perro? ¿Qué pasó, Duque? ¡Madre dios! ¡Qué opeba! ¡Qué fornido! Sin duda alguna puedo sentir un kin muy poderoso. Bueno. ¡Uy! Le han cambiado, le han puesto un sombrero. No puedo con los memes de AmiMil. En el útero de la madre. Todo quedó grabado en la ecografía. Batalla campana. No le quites dos ojos de encima. Este es un verdadero comparte. Cuando le eres fiel a tus cuatro novios. Y besa a tu favorito como otra. ¿Qué? Quiero una mujer de la nariz más grande que el otro. Así son todas. Cuando tu papá le dona su corazón a tu mamá. Para que ella esté más tiempo contigo. A su, a su. Por favor, hijo. Dile a tu mamá que me discute. Siempre hice las cosas de mi manera sin hacerle caso. Cuídate mucho. Cójala. ¡Papá! Pero ¿por qué pone cosas tan tristes? Voy a ponerme a llorar. ¿Por qué siempre mete algo así? De repente súper triste. Voy a llorar. Ay, que se me caen las lágrimas. Siguiente pene. ¿No es tan mala? ¿Por qué sacaron África parte 2? ¿Por qué expliquen? ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? Tengo un arma en la axila, güey. ¿Coño? ¿Te quieres morir? ¿What the fuck? Messi saludó a mi novia. ¿Pero qué está pasando? ¡Qué chingado! Han sacado la foto cuando iba a saludar. ¿Cómo? Se ha sentido el dolor. Se ha sentido el dolor. Y sale a flote. Ya nos exhibiste. Son todo aire. Cuando el policía te pregunta qué estás haciendo en la calle en plena cuarentena. Pobre hombre. Qué vergüenza de hombre. Con lo que era él. Con lo que él era, ¿eh? Hombre le pide con tatuaje a su pareja para que se casen. ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Qué tierno! Ahora sí, ve un puto por siempre. Forever and ever, chicos. Por eso siempre sean creativos, chicos. Siempre sean creativos. ¿Will you marry me? No. ¿Qué te pasó? Bueno, bueno. De que va a quedar marcado, va a quedar marcado. Dios. Va a quedar marcado mental y físicamente, ¿eh? Escúchame, ¿cómo sucede esto? Porque yo no lo entiendo. O sea, la tía está marcando. Ah, you will marry me, yes or not. Y de repente hace... ¡Oh! ¡Me lo estás pidiendo! No sé cómo sucede esto, ¿eh? ¡Pede todo! ¡Me entregué a ti! ¡¿Quién más tienes?! Yo lo juro que no sé cómo confiar. Y me quedé con esta cara. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy...? ¿Qué? ¿Cómo ha sucedido eso? Ah, debe ser una foto de esta. Uy, 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 espera. Que me vuela la cabeza. ¡Juegos mentales! Yo no quiero un pulpito reversible. ¡No! Quiero un calamardo reversible. ¡Uy, uy, uy! Esto sí gusta. Eso sí que me mola. ¡Esa es! Anoche soñé que te tenía entre mis brazos. Si no me van a celebrar mi cumpleaños así, entonces no quiero nada. ¡Uy, no! ¡No, no, no! ¡Increíble! Oye, ¿estás tan excitada como yo? Y hemos hecho cosas increíbles. Día uno siendo soltero. ¿Siendo qué? Felizmente... Está para acá. ¡Hola, yo lo quiero! ¿No quieres un trozo de vida, eh? Pero no lo vas a tener. ¡Y mira! Nadie, absolutamente nadie wish. Satélite a un dólar. ¿Qué? Es verdad. A un dólar. Siempre hacen esta mierda. Pero ¿por qué? No entiendo por qué. Ah, bueno. Bueno, la galaxia por lo menos está 11. Hombre. Nada más me extrañaba. Soy tremendo. Soy muy loco. Si no pidas el coche, te regalo en Navidad. A todo esto, ¿y si compras la Tierra por un dólar? Y como Wish está en la Tierra, has comprado Wish y no te cobras el dólar. ¿Eh? ¿Eh? Es que... Es que... Es que nadie piensa que... Menos mal que estoy yo. Yo saliendo de mi clase en línea después de que me dijeran mi calificación final. Se está colapsando un poco. Se ha... Se ha pausado, ¿no? ¿O he sido yo? Va a 3 FPS este vídeo. El tatuaje es perfecto para dos hermanas y un hermano no existe. Dios, me lo veo venir. Hostia, está bastante guapo. Está bastante guapo. Seguro está con otra. Perro. Maldito. Infiel. Yo. Lo peor es que es verdad. Que muchas veces no contesto y estoy haciendo alguna gilipolle. Es que es muy real esto. Se las confisca cartas. Ay. Se las confisque a los alumnos porque ya habían dejado a un niño sin dinero, sin lonche y sin un zapato. Eso sí es de cáncer. Hostia, qué cabrones, ¿no? Te dejo malas noticias. Aparentemente, las tarántulas pueden nadar. Nos destruirán a todos. Nos destruirán a todos. Pero eso es porque flotan, ¿no? Porque pesan poco. ¡Ay! ¿Qué? Le regala una serenata a su mamá. Es lindo. Y le paga al mariachi con 27 centavos. Y un pozo de canicas. ¡Ay! Ah, perdón. Oh, coñ... Oh, guachirre, concha... ¿Pero qué? ¿Pero qué estoy viendo? ¿Qué? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? What the fuck? Cuando pienses que la vida es injusta contigo, ve esto. El villano de Deadpool 2 no puede ver la película por ser menor de edad. Me y dos quieren salir un momento. Eso es absurdo. ¡Regalicen a puta! ¡Joder! A topísimo. Y para que este espécime sea el chambelán. Mame. Repete el flow. Este episodio es buenísimo. Ay, tenéis que verlo. La vida es para el lunes 19. Yo, el jueves 22. A trabajar, puerco. Noticia, 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 noticia. Llega un poco tarde solo. Uy, miren muchas bellezas. Mi amor, qué guapa. ¿Cómo se llama usted? No sé. No sé. No sé. Notriólogos dicen que la pizza es un desayuno más saludable que el cereal. Soñar no cuesta nada. Termina la cuarentena. Escúchame, podría ser. A ver, también depende de qué pizza. Pero una pizza con huevo. ¿Es bueno comer huevo por la mañana? Y comer po... Muy bueno en la semana. Adiós. Caminadora para dedos. Ay, Dios mío. Cuánta tontería. Un descargar. Un éxito. Un éxito. Sean como yo. Que no miren. Soy el éxito. A ver, vamos a buscar en Google. Feminismo. Diccionario. Feminismo. Sustantivo. Masculino. Ay, qué pesado. ¿Qué es esta? No. Ay. Vale, lo dejamos por aquí. Pero no vayas a comentar. No vayas a comentar. Me habéis dicho como 50 veces que al final de los vídeos, ¿vale? Al final de los vídeos hay un meme siempre extra, ¿vale? Así que por fin, por primera vez, vamos a verlo. Uy, se ha olvidado de poner las cosas de siguiente vídeo, suscríbete y todo eso. Ah, no. Ahí está, ahí está. Ahí está. Es que no puedo con el... Es muy bueno. Hostia, me sale bien, ¿eh? Espero que lo hayáis pasado bien. Ay, recordad que he subido todos los días, ¿eh? Ay, he llorado y todo, tío. Qué bueno. Nos vemos mañana con el siguiente. Adiós. Ay, que me veo encima.